Otro día pasa y sigo aquí solo ¿Cómo puede ser que tú no estás aquí? Nunca dijiste adiós, no encuentro la razón ¿Por qué te marchaste? Me dejaste en el frío Cada día el que pasa pregunto ¿Dónde se fue el amor? Y oigo una voz que me dice Que no estás solo Sigo aquí contigo Aunque leo esté Aquí siempre estaré But you are not alone I am here with you Though we're far away I am here to stay But you are not alone So long, so long, so long I can hear your prayers Your burdens I will bear But first I need your hand Then forever can begin Cada día que pasa pregunto ¿Dónde se fue el amor? Y oigo una voz que me dice ¿Qué? Y oigo una voz que me dice That you are not alone But you are not alone Whisper three words and I'll come running Whisper three words and I'll come running But you are not alone I am here to stay Y este sueño ¿Dónde no estás? Estás solo aquí contigo Aunque leo esté Y siempre estaré 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 Y siempre estaré